¿Cómo ver historial de vídeos en Facebook Lead? Si quieres ver el historial de los vídeos que has visto en tu cuenta a través de Facebook Lead lo que tienes que hacer es lo siguiente vas a ingresar en tu aplicación de Facebook Lead y una vez que estés dentro de ella le vas a dar acá donde está tu foto de perfil para ingresar en tu perfil una vez que estés aquí le vas a dar a estos tres puntitos y luego vas a darle donde dice registro de actividad acá vas a bajar un poco hasta conseguir el apartado que dice ver conexiones, acciones registradas y otra actividad vas a seleccionar y vas a bajar un poco hasta conseguir vídeos que viste lo vas a seleccionar y acá vas a poder encontrar el historial de los vídeos que has visto a través de tu cuenta de Facebook Lead